Le vamos a contar de la fuerte lluvia que cayó hace unos momentos, específicamente la zona metropolitana de San Salvador y sus alrededores fueron afectadas por esta tarde, por la lluvia moderada, que en algunas partes sí fue muy intensa, muy fuerte. En algunos lugares se reportó una fuerte actividad eléctrica, incluso con ráfagas de vientos. Estas imágenes fueron captadas en la zona de la Alameda Manuela Enrique Araujo, zona del edificio 246 de TCS, donde algunos tragantes, como podría observar en las imágenes, fueron insuficientes para la cantidad de agua lluvia que cayó en otras arterias como la 49 Avenida Sur. Incluso la lluvia complicó más el ya complicado tráfico propicio de una hora pico y se generó un fuerte tráfico vehicular. Ahí estamos compartiendo con ustedes las imágenes captadas hace aproximadamente 30, 40 minutos, donde se reportaba esta fuerte lluvia. Gracias. Gracias.